Hey chicos, hola acá están, en esta ocasión vamos a completar el desafío ronda perfecta que nos pide destruir a todos los objetivos sin marineros y sin fallar ningún tiro el mapa que a mi punto de vista es el más sencillo para completar este reto es el 3A donde vamos a usar la red 9, ¿por qué razón? porque vamos a tener que disparar muy poquito nuestros blancos tienen que ser no tan exactos y vamos a aprovecharnos de los piratas que tienen dinamita y entonces para no estresarnos y que la cosa sea sencillita simplemente nos ubicamos esperamos al pirata con la dinamita, aquí aguantamos el tiro, esperamos al pirata de la dinamita aquí hay que darle en el rostro obviamente, posteriormente para que vayamos acostumbrándonos a cómo se cierra la retícula, bueno, esperamos al pirata de la dinamita y no los matamos 1-1-1 pero bueno, como pueden ver esta galería es relativamente sencilla siempre y cuando sepamos de dónde vienen los enemigos quizá el más difícil es este que se mueve rápido pero lo que vamos a hacer es esperarlo el tiempo suficiente ya sea en la segunda pasada o en la tercera para no errar ese tiro aquí hay que esperar el cofre de la izquierda que casi casi toque para así estar seguros de que salieron todos los cofres yo inclino la mira hacia la derecha un poquito para esperar el tiro y de esta manera como pueden ver no está tan complicado el pirata que viene más rápido hay que aguantarlo, simplemente esperamos bien el tiro y de esa forma hemos conseguido ese logro porque no derribamos ningún marinero y todos los disparos fueron al blanco creo que de momento pues nos vemos para la prox chau 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 chau